Una milla a la distancia de esta contienda, inicia el late pick 5. Mucha suerte a todos con su jugada. ¡Partida! La partida es pareja, aunque retrasa el 4, Tap It On The Side. Y se queda en el último lugar, pero no está lejos. Ataca al número 3, el caballo Pep Talking, a buscar la punta y ahora por la baranda. Emerge McLean House. McLean House se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera se acomoda el número 8, Patriotic Quest. En el cuarto lugar está el número 6, Last Shocker. Enseguida está avanzando el número 2, el caballo Dreaming and Scamming. Y por el centro de la pista está avanzando el número 7, el caballo High Society. El último lugar es para Tap It On The Side. El último lugar, 25-1. Van caminando en la recta posterior y domina Pep Talking. El número 3, Patriotic Quest. Está luchando el segundo lugar con el número 1, McLean House. En el cuarto está avanzando Last Shocker. Enseguida está avanzando Dreaming and Scamming. El número 2 y por la parte exterior trata de recuperarse. El número 7, el Ejemplar High Society. Está dominando Pep Talking la carrera. El caballo Patriotic Quest en el segundo avanza Last Shocker. Y viene hacia el segundo lugar. En el tercero está quedándose McLean House. Y desde el fondo Dreaming and Scamming. El número 2 corre mucho por la parte exterior. Y el 4 también. Tap It On The Side cuando van a entrar en la recta final. Está Pep Talking adelante. Insiste por el centro. Last Shocker. Last Shocker. Está desplazando y ahora cae por fuera Dreaming and Scamming. Viene volando. Ronson Rally desde el fondo pero está lejos por fuera. Está dominando todavía el caballo Pep Talking que se resiste en la punta. Pep Talking adelante. Vuelve a extender un cuerpo la ventaja. Insiste por fuera el caballo Last Shocker. Y entre los dos está Mike Lean House. Domina Pep Talking. Last Shocker reacciona de nuevo. Pero les ganó Pep Talking. Ronson Rally al final volando. Ganó por dentro Pep Talking. Segundo Ronson Rally y tercero Last Shocker. Gracias. 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 Gracias.